¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a este hermoso canal Péples, hoy nos venimos a la reserva del río Claro El río es muy muy cerquita de Medellín Estamos a 2 horas de Medellín y 6 horas un poquito más desde Bogotá El ingreso a este parque tiene un valor de $20,000 pesos Y hay diversas actividades que pueden realizar Anoche llovió muchísimo muchísimo por esta zona y el río está crecido La muchacha nos dijo que si íbamos a meternos a bañarnos en el río Era bajo nuestra responsabilidad Así que vamos a hacer el recorrido y vamos a disfrutar de este maravilloso parque nacional Desde la portería a la plazoleta central de actividades son 2 kilómetros Que es este camino que vamos recorriendo por el momento Junto al mapa del sitio te dan una lista de advertencias que debes tener en cuenta cuando ingreses al parque Dice, debe tener en cuenta que está ingresando a una zona de bosque primario conformada por un cañón En el cual se pueden presentar fenómenos naturales como caídas de árboles, desprendimiento de rocas Tormentas eléctricas, huracanes, inundaciones y accidentes como caídas, tropezones, picaduras de animales, entre otros La reserva natural Cañón del Río Claro advierte a los visitantes sobre estos peligros Y aclara que no se asume ninguna responsabilidad por los accidentes menores o fatales Que se presenten durante su actividad libre en el lugar Así que deben de venir precavidos, ok? Porque el parque no se hace responsable por cualquier accidente que ustedes puedan tener dentro de la reserva natural Esta es la plazuleta central de actividades Como ya les había dicho, canopi, bea, ferrata, caverna y rafting Dependiendo de la actividad que deseen hacer, oscilan los precios desde 20.000 a 35.000 pesos No están tan elevados pues para hacer algo diferente Pero si vienen con un presupuesto limitado como el de moi Pues toca abstenerse Muchas de las actividades también dependen del clima que haya Pues anoche llovió mucho como ya les había dicho Y el río está crecido Las líneas para el canopi están húmedas, muy resbaladizas No se puede entrar en la caverna por la misma crecida del río Entonces, ¿qué vamos a hacer? Continuar con el recorrido y llegar a los miradores Hay que tener súper cuidado, peoples Porque ven que las piedritas están puntiagudas y resbalosas Vean el río crecido Está fuertecito Llegamos al segundo mirador Está bien alto Y por acá ponen una advertencia para los creativos Que se quieren parar allí en la puntita de esa plataforma Dice Prohibido lanzarse al río de estos miradores Es peligroso y puede causar una lesión Así que la creatividad déjela para otras cosas Siempre está chévere Me gusta mucho, mucho Lástima que pues el agua está turbia por la lluvia del día de ayer Me imagino que cuando el agua está calmada Debe ser espectacular ¡Vamos a ver! Peoples, este paraíso de 500 hectáreas tiene una razón ecológica más que turística, pues los recursos que se reúnen del turismo se utilizan para la investigación y difusión y expansión de este proyecto de conservación. Con la visita ayudarás a proteger una de las últimas reservas de bosques húmedos del río Claro, junto a la diversidad de flora y fauna que acá habitan. Si llegase a desguardarse el río y cubriese en su totalidad el sendero, no es recomendable que uno se retorne, sino que debe quedarse acá. Uno espera a que vuelva el río a su causa para uno retornar y evitar algún tipo de accidentes. Ya llegamos acá al Templo del Tiempo. Vamos a subir, vean. Oye, qué chévere, qué bonito, ¿verdad? Este espacio se llama el Templo del Tiempo por lo siguiente. Las rocas son como el esqueleto de la tierra. Si las rayas o las golpeas, les dejas una herida que les puede causar su destrucción. No se dejen llevar por el color del agua ni se vayan a desanimar a venir a conocer esta bonita reserva porque ustedes saben, como ya les dije al inicio de este video, que el agua está alborotada por las fuertes lluvias del día de ayer. Está haciendo calorcito y ya provoca hacer como los amigos allá de atrás al fondo, meterse un ratito a refrescarse, ¿verdad? Voy a meterme nada más los pies, pero debería haberme quitado los zapatos un poquito más cerca de la orilla del río. A ver, o sea, sí está fresca, pero no quiero bajar más de acá, ¿sera que sí? O sea, a nosotros nos gusta lo prohibido. O sea, está fría, siempre está fría. ¿Sí? Sí. Hasta acá, hasta las rodillas nomás. Así se ve el río, o por ejemplo, en este caso, la playa de mármol, como se ve de verdecita. Y como está turbia, así se ve por el momento. People, como que llegamos al final del sendero porque de aquí para allá ya está más extremo. Bueno, pero caminemos un poquito más hacia allá para ver qué hay. No, creo que no. Vamos allí. No, pero solo echamos ojito a ver después de este pedacito. Nosotras bien inventoras, seguimos acá avanzando a donde nos lleve el camino o el sendero en este caso. No, pero es que sí hay. Bueno, allá hay una papelera. Eso no sé si le alcanzan a ver acá. Eso quiere decir que sí vamos bien. Solo que como está mojado, se hace complicada la ruta. No, ya este sí ya debe ser el final del sendero. Ya acá debe finalizar el... Debe terminar el recorrido. Sí, porque ya... ¿Para dónde más vamos a agarrar? No, ya yo creo que ya está acá. Bueno, sí hay como un senderito allí. Pero ya... Vean, ya no hay más sendero y si lo hay, creo que está demasiado extremo. Entonces, según el mapa, aquí tiene que haber una pared con conos cársticos. Algo así, no sé. Y no vemos nada. Entonces, vamos a dejar nuestro recorrido. El video no, el recorrido de nosotras hasta acá. Ya terminamos el recorrido acá en el Cañón del Río. Claro, no sé si lo notan en mi cara. Me siento cansada y tengo mucha hambre. Acá hay un restaurante. No sé si se animen a comer acá o vamos a esperar el llegar al pueblito para comernos algo porque sí, ya está pegando el hambre que da miedo. El detallazo de no venir en carro particular es que hay que esperar el transporte aquí y que nos pueda retornar a nuestro lugar de residencia. Y People's, como todo en la vida tiene su final, este es el capítulo final de esta serie llamada Medellín. Y claramente no podemos despedir esta serie sin ir a compartir con una venezolana muy, muy famosa acá en Medellín. Y si tú sabes quién es, déjalo acá abajo en la caja de comentarios y nos vemos cuando estemos con ella. No es que vayamos a grabar un video como tal, sino que venimos a compartir un almuerzo por acá en el poblado. Ya estoy acá en el parque principal del poblado y cuéntoles que me vine en taxi para que el señor me dejara en el lugar donde nos vamos a encontrar. Pero como hay ciclorruta en la dirección donde iba, donde queda el centro comercial, pues me dejó dos cuadras antes de donde me voy a encontrar con esta niña y ya ella está en el punto de encuentro esperándome y ya voy tarde y perdida como cosa rara. Acabo de preguntar a un mensajero de Rappi y me dijo que el lugar queda tres cuadras por ahí derecho. Entonces vamos a darle pie para llegar lo más pronto posible. Después de echarme unas cuantas buenas cuadras, he llegado al lugar a donde me voy a encontrar acá con... A ver, si ya ustedes adivinaron con quien voy a estar hoy. A ver, ¿están preparados? ¿Están listos? ¡Con Anitta! ¡Anitta, bienvenida! Gracias por tomar parte de su tiempo para que nos reuniésemos hoy y compartir un rico almuerzo. Estamos esperando a Gavita que viene de morada. Gavita es del oficio. Ustedes saben que Gavita tiene a su niña. Entonces les toca unas palabras acá a la People's. ¿Anitta? Bueno, vamos a disfrutar el día de hoy con Carla, así que no se lo pueden perder. ¡Eso es correcto! Venimos acá a este restaurante que se llama Brutal. Recomendado por Anita. Me dijo, no, tenemos que ir allí. Es súper bueno, espectacular. Y enos acá el día de hoy. Vamos a comer afuera porque acá adentro es un poco oscuro. Pero igual, miren estas instalaciones. Están súper, súper hermosas. Y allá están ustedes. Salúdense, People's. Vean qué lindo este restaurante. Ya les diremos si vienen o no vienen acá. ¿Miren quién se unió a la fiesta? ¡Sí! Estamos completas. Ya que no nos vemos. Perdón. Estamos completas. Es que se iba a imaginar que en algún momento íbamos a coincidir las tres, ¿no? Tarde. Como es mejor tarde que nunca. Pero seguro. Eso es correcto. Bueno, People's. Vean acá ya llegó nuestro almuerzo, que demoró bastante. Anita, ¿qué pediste, Anita? Pedí una hamburguesa. Miren lo rico que se ve esto. 125 gramos de carne allí allí. Gabita, ¿qué pediste acá? Unas cosillitas barbecue con un puré de papa y tenía quesito, creo. Y queso ahumado. Y yo me pedí un salmón toda elitesca y toda, o sea, gourmet yo el día de hoy con un risotto. Pero, People's, tenemos que darnos los gustos el día de hoy porque ¿dónde estamos muchachos hoy almorzando? En Bruxar, un restaurante súper chévere aquí en la ciudad de Medellín. Así que no se pueden ver. ¿En qué ubicación? Ah, bueno. Entonces, este es el sector. ¿Cómo es que se llama el municipio? ¿Cuál por lado será yo? Sí, yo creo que esto es. Yo llegué por GPS, así que de broma sé que estoy aquí, pero no me pido ubicación. Cerca del centro comercial Villa de Oro, a una cuadra. A una cuadra. Entonces, muchachos, buen provecho para ustedes que lo disfruten. Gracias. Buen provechito para mí. People's ya llegó la cuenta. Fueron 154.440. Acá les voy a dejar el cambio. Vean acá, los precios detallados de lo que nos comimos. ¿Qué tal estuvieron las costillitas? Estoy bien, comiéndome el caramelito. Riquísimo, de verdad que sin duda. Y el puré estaba muy rico. ¿Qué tal la hamburguesa? Súper recomendada. Todo exquisito. Y se comió todo, porque si no se comía todo, ay, 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 caramba. Ana quiere compartir con nosotros, con su tiktok. Hola, Sergio. Está muy flaquito. No la paga con los nobles. Están flaquitos, es que no nos acerquemos a ella. Yo quiero detectar a todas las personas que están en este centro comercial. Sí, yo quiero detectar, pero perfecto, perfecto. Me vine con María Gabriela y Anita acá, al Santa Fe. Este es uno de los centros comerciales que pueden conseguir acá, en el poblado. Vean acá, desde otra perspectiva, el centro comercial Santa Fe. Chévere, bonito. Me encanta esa fuente. Y este detalle acá con las flores, le da un toque diferente. Papers, acá están nuestras pequeñas donitas. Anita, gracias por compartir conmigo el día de hoy. Y unas palabras para el público acá. Bueno, yo muy feliz de haber compartido acá con Carla el día de hoy, grabando un video super especial para ustedes. Y la pasamos muy bien. Así que bueno, suscríbanse, denle like, comparten el video. Nos vemos para la próxima. Y cordialmente invitada acá siempre, ¿ok? Ya sabes, parte de esta familia. Este canal donde la pasamos súper chévere, comente un par de chicas. ¡Acá! No, no, aquí estamos. Mi cámara tiene un problema de inclusión. Gavita, gracias por estar en el canal el día de hoy. La pasamos súper, súper, súper chévere. Por favor, compensan a Carla que le cae muy bien Medellín. Claro que me gusta Medellín, pero ustedes saben que de lo bueno, poco. Después de un buen almuerzo ya me encuentro acá en el terminal del norte de Medellín. Acabo de adquirir mi pasaje, me costó $98,000 pesos y sale a las 8 de la noche, dirección Bogotá. Como dicen por ahí, de lo bueno, poco. Ya se acabó este paseo por acá, por Medellín. Ahora regresar a la fría, pero acogedora y hermosa Zipaquirá. Y a esta hora miren cómo está el terminal, poca afluencia de pasajeros. Generalmente este es un terminal muy transcurrido, pero miren, pospandemia como se encuentra actualmente. De este lado sí se ve más gente. Este es como en la sala de espera porque acá enfrente está la sala de abordaje y se ve un poquito más de gente de este lado. Aquel que venga allá, el 3006, es el bus que vamos a abordar. Bueno, todas las noches, nos saca la silla A.T., que es maldita. Si hay una silla inalitada entrepuesta, entonces hay que decir que nos llevaremos a nadie al lado. Nos toca la silla A06. Entonces por acá, por acá, por acá. Y bien al fondo. Esta es la que nos toca. Saben que acabo de darme cuenta que el bus no tiene cortinas. O sea, no es que me moleste, pero pues para la noche, obviamente, que no ingrese luz. Y que uno pase la noche durmiendo, pues hace falta. Aparte que para la gente que nos marianos como yo, es una buena manera de evitarlo. Ya llegamos a Bogotá, hace como unos 20 minutos, son las 4 y 15 de la mañana. Ya compré mi pasajito para Zipaquirá. Este sale a las 5. Y People's, súper complacida de compartir estas experiencias con ustedes. Espero que les haya grabado. Y que se motiven ustedes también a conocer y a pasar un ratico diferente por Medellín. Así que recuerden darle like, comentar y compartir este video para que YouTube sepa que siguen allí apoyándome, viendo mis videos. Y así nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Bye.